Hey Leiner, si nos organizamos, fija Escuchen bien, porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar Me invocaron y se embalaron, no me dieron su cuarta y se sobregiraron Se sobregiraron, se sobregiraron Se sobregiraron, se sobregiraron Se sobregiraron, se sobregiraron Y se metió Linetri en la casa Ya era las cinco de la mañana y la gente estaba insana Ya estaba yo perreado con Mariana y Susana Invitaron a Acapulco y en un parche a la tabuara Llegó Yehye Prezi y la tiró por la ventana Ya me sabrosié, me la perreé, hice mi diligencia y la formé La azoté, la tiré pa'l piso y... VAMOS DE NUEVO WANDA VAMOS DE NUEVO WANDA VAMOS DE NUEVO WANDA